En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Amigos, cuando uno empieza a conocer a Jesucristo, se hace una pregunta. ¿Qué es lo que me retiene, o qué es lo que me retenía lejos del Señor? Miremos quién es Jesucristo, y vamos a encontrar una persona auténtica, sincera, generosa. Ese es Jesús. En Él solo hay bondad, coherencia, pureza, santidad. Es verdadero amigo, es verdadero aliado, es buen pastor. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien tan extraordinario, cómo es posible que alguien tan maravilloso, haya estado tan lejos en mi vida? O mejor dicho, ¿cómo es que yo me alejé tanto de Él? ¿Qué fue lo que me alejó? Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta porque nos revela un misterio muy grande, y es el misterio del pecado. Lo que me ha retenido lejos de Jesucristo, tiene un nombre, el pecado. Y el pecado, ha tenido la suficiente fuerza, como para oscurecer mis ojos, como para amarrar mis pies, y como para amargar mi corazón. Mis ojos se oscurecieron, y yo no descubría, yo no podía darme cuenta, de las verdades que estoy empezando a descubrir. Mis pies estaban como atados. ¿Cuántas veces el Señor me llamó, y mis pies estaban como amarrados, como que yo no daba el paso? ¿Qué era lo que me ataba? Mi corazón miraba con amargura. Con amargura miraba la vida, con amargura miraba a mis hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, descubrir el poder del pecado, para descubrir también, cómo ese poder ha sido quebrantado, ha sido vencido, ha sido derrotado, una vez y para siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra, sobre todo en la cruz. Hermanos, la Biblia no deja dudas sobre este tema, no deja dudas. Los que quieren meter dudas, frente a la palabra de Dios, simplemente son como ministros del pecado, que quieren que sigamos ciegos. Pero la Biblia no deja dudas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos 9 y 10, son de los más duros de toda la Biblia. Son muy fuertes y muy claros. Yo simplemente voy a leer el texto. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, dice San Pablo, no os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces, heredarán el reino de Dios. Eso está fuerte. Está fuerte. Y es tan fuerte, que hay incluso algunas personas que quieren torcer el significado de estas palabras. Hay incluso algunas personas que quisieran que la Biblia no tuviera estas palabras. Hay incluso algunas personas que tratan de decir, mire, esas palabras eran únicamente para ese tiempo, únicamente para esa cultura, allá para Grecia, siglo I, lejos de nosotros. Hay personas que quieren amordazar la palabra de Dios. Pero la palabra dice lo que dice, hermano. Lo que te acabo de leer no es una interpretación mía. Lo que te acabo de leer no es un invento del Papa. Lo que te acabo de leer es lo que contiene Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Pero esa palabra resulta muy difícil de recibir. Muy difícil para muchas personas. Porque lo que hace Pablo aquí es como una lista de pecados. Y si uno se reconoce en alguno de esos pecados, uno no quiere que la Biblia diga eso. Uno quiere que la Biblia diga otra cosa. Pero ese es uno el que quiere eso. Y en vez de atacar a la Biblia, o en vez de tratar de estrangular a la Biblia, o en vez de tratar de amordazar a la Biblia, hazte esta pregunta. Hazte solamente esta pregunta. ¿Y a ti quién te tiene atrapado? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué te parece tan difícil? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo recibir esta palabra? ¿Por qué sientes como cuando una persona ha estado durmiendo en una caverna y la sacan así como ese sol resplandeciente que tenemos hoy? Y la persona dice, no, 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 no soporta esa luz. ¿Por qué? En vez de criticar la luz, pregúntate cuál es el poder que tienen las tinieblas en tu vida. En vez de tratar de asfixiar a la palabra de Dios, pregúntate qué te está asfixiando a ti. En vez de tratar de callar la palabra, pregúntate cuáles son las voces que gritan con tanta fuerza dentro de ti que no quieren que oigas ninguna otra voz. Hermanos, la Biblia nos cuenta la historia de grandes santos y de grandes testigos. Uno de ellos fue el primero de los discípulos de Jesús que murió por su nombre, por el nombre de Cristo. Ese se llama el primer mártir. Por eso se utiliza la expresión protomártir. Protos en griego quiere decir el primero. El protomártir, el primero que murió por Jesucristo en toda la historia de la humanidad, fue un hombre que se llamó Esteban. Esteban fue un hombre que murió por Jesucristo. Y es interesante ver lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles cuando cuenta la muerte de Esteban. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles cuando lo van a matar. Capítulo nueve de hechos de los apóstoles. Nos dice la Biblia unos capítulos atrás hablando de este maravilloso testigo de Cristo. Dice El Espíritu Santo le dio una sabiduría que nadie podía resistir. Que es la misma sabiduría que Dios te va a dar a ti por supuesto. Porque tú también te vas a encontrar a veces con tu propia familia, a veces con tus amigos, a veces con gente de otras religiones que quiere contradecirte. Por eso necesitamos como Esteban mucha fuerza del Espíritu Santo. Porque a veces como que tratan de aplastarlo a uno y uno se queda así como confundido. Esteban recibió una porción abundantísima del Espíritu Santo. Esteban era buenísimo para hablar con el poder de Dios y nadie le podía ganar. En ninguna discusión le podían ganar. Esteban dejaba perplejos, confundidos y en derrota a todos sus adversarios. ¿Y saben qué hicieron? Una vez estaba él en el gran consejo, pues, algo así como decir el Senado de los israelitas que se llamaba el Sanedrín. Estaba allá Esteban y estando allá empezaron a discutir con él y como de costumbre, pues, Esteban era el que el que hacía brillar la verdad de Dios y no le podían ganar. Entonces, ¿saben qué tuvieron que hacer? Empezaron a gritar todos. Todos se pusieron a gritar y a gritar y a gritar y sin dejar de gritar a empujones lo sacaron de la ciudad y ya cuando lo tuvieron afuera lo mataron a piedra. Así murió Esteban, San Esteban, proto mártir, el primer mártir de la iglesia. Lo que me llama la atención es que los del Senado judío de aquella época, como no le podían ganar, ¿qué hicieron? ponerse todos a gritar a la vez y en medio de esa gritería y gritería y gritería no le oían. Por más que él hablara ya no le oían y así, en medio de esa algarabía, en medio de esos gritos, lo sacaron de la ciudad y lo mataron a piedra. ¿Por qué te cuento esa historia, Esteban? porque eso es lo mismo que sucede cuando uno está en pecado, exactamente lo mismo, uno no quiere oír, uno no quiere oír. El que está en pecado lleva por dentro una gritería, el que está en pecado lleva adentro una gritería. El que está en pecado se parece a aquel hombre que estaba poceso, no es que todo pecador sea un poceso, por supuesto, pero es que hay una comparación. La Biblia nos cuenta de un hombre que estaba poseído por una gran cantidad de demonios y Jesucristo le preguntó al que estaba poceso, o sea, le preguntó al demonio, ¿cómo cuál es tu nombre? Y el demonio respondió, me llamo Legión porque somos muchos. El que está en pecado tiene por dentro como una legión, el que está en pecado lleva por dentro una gritería porque esa es la manera como el demonio quiere resistir el poder de la palabra de Dios. La carta a los hebreos dice la palabra de Dios es viva y es eficaz, es como espada de doble filo que penetra hasta el fondo del corazón. Por eso el demonio trata de hacer gritería para que no se oiga la palabra. por eso para matar a Esteban ¿qué hicieron? Gritar todos porque si lo dejaban hablar no podían vencerlo, no podían vencerlo, tenían que gritar todos a la vez. Entonces ¿qué nos queda claro de esto? Vamos a ir poniendo nuestras ideas en orden. Lo que nos queda claro en primer lugar es que en Jesucristo encontramos verdad y amor y bondad como nadie tiene en esta tierra. Segundo viene una pregunta si Jesucristo es así es el verdadero amigo es el buen pastor es el es el aliado es el divino maestro es el verdadero médico ¿qué es lo que retiene a la humanidad? ¿y qué es lo que me retiene a mí lejos de Cristo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y después hemos dado otro paso es que existe una realidad que se llama el pecado y el pecado de tal manera agarra de tal manera atrapa nuestro corazón que el pecado no quiere que se oiga la palabra de Dios varias veces cuando he colaborado así en retiros espirituales me encuentro con personas que dicen apenas yo quería asistir al retiro empezaron a sucederme cosas raras problemas que se averió que tuvo un daño el carro que no me iban a dar un permiso y no me lo dieron que se enfermó alguien en la casa que o sea como que salen trabas por todas partes uno no tiene que ser supersticioso no hay que darle excesiva importancia a eso porque además los grandes problemas no están tanto afuera el grave problema no es el tráfico el grave problema no es el automóvil el problema más grave y la cadena más pesada está siempre adentro entonces es eso que está adentro eso que está adentro es lo que lo retiene a uno y por eso la gran liberación en un retiro la cadena que tiene que reventarse la pesada cadena que tiene que reventarse está adentro de uno pero uno no quiere oír porque cuando sale un texto como 1 Corintios 6 9-10 donde se hablan los pecados por su nombre mire los que son así 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 no entran en el reino de Dios clarísimamente los avaros los adúlteros los idólatras no van a entrar en el reino de Dios si uno está en esas uno uno quiere gritar como los enemigos de Esteban y uno quiere decir no, no puede ser no puede ser no puede ser uno quiere oponerse pero ahí es donde viene una gran invitación y que tal que en vez de estar peleando contra la palabra de Dios que tal que te hagas esta pregunta y yo porque estoy tan amarrado a ese pecado esa es la pregunta que hay que hacerse en vez de tratar de que la Biblia diga que el adulterio no es pecado ¿por qué más bien no me pregunto qué es lo que me retiene a mí en adulterio? esa es la pregunta que hay que hacerse ¿por qué eso tiene tanto poder sobre mí? y por eso la pregunta central hermanos queridos la pregunta central es esa ¿qué es lo que tiene poder sobre mí? esa es la pregunta que hay que hacer y la Biblia tiene un nombre para eso que tiene poder sobre ti ¿sabes qué es lo que tiene poder sobre ti? se llama tu Señor ese es tu Señor eso es lo que a ti te domina eso es lo que tiene poder sobre ti si tú dependes de la droga si tú dependes del sexo si tú dependes de la avaricia si tú dependes del adulterio ese es tu Señor y resulta que Cristo tiene una frase muy importante y esa frase no la vamos a cambiar porque nosotros hoy no vamos a asfixiar la palabra de Dios hoy nos estamos preguntando más bien es qué es lo que nos asfixia a nosotros y esa frase de Jesús es no se puede servir no se puede servir a qué? a dos señores no se puede servir a dos señores entonces ¿qué pasa? que aquello que te tiene retenido que aquello que te tiene esclavizado es lo que tú estás defendiendo sin darte cuenta y por eso cuando sale una palabra como primera Corintios 6 versículos 9 al 10 a uno le estalla la gritería adentro como les pasó a aquellos judíos de aquella época a uno le estalla la gritería y uno dice no, no puede ser no puede ser no puede ser ahí le sale la gritería pero es porque uno tiene dueño es porque uno tiene Señor es porque ese es el Señor que uno tiene y debajo y detrás de los gritos con los que uno quiere silenciar la palabra de Dios el que está gritando es el Señor el Señor con esa minúscula ese Señor que uno ha tenido ese es el que está gritando y está diciendo no es el que está diciendo Luis no me abandones Pedro no me abandones Jorge no me abandones no me dejes es el Señor el antiguo Señor que uno ha tenido como llama la Biblia a ese Señor le da muchos nombres pero en el libro del Éxodo se llama el Faraón uno ha tenido su Faraón uno ha tenido su Faraón y uno se acostumbró al Faraón uno se acostumbró a su Faraón y entonces cuando llega el Moisés cuando llega la fuerza de la palabra de Dios cuando llega la fuerza del Señor entonces a través de la gritería de la boca de uno el que está hablando en realidad es el Faraón que está diciendo Santiago no me dejes Kevin no me dejes Roberto no me sueltes es el Faraón el que está hablando a través de mi boca y por eso cuando uno está haciendo un buen retiro espiritual uno tiene que hacerse esta pregunta ¿y yo por qué tengo que seguir sirviendo al Faraón? ¿por qué? esa es la pregunta que uno tiene que hacerse si usted quiere empezar a ser libre hoy solamente hágase esa pregunta ¿y yo por qué tengo que seguir sirviendo al Faraón? lo que pasa es una cosa señores es que el Faraón es muy inteligente y el Faraón sabe que tiene que contentar a sus esclavos tiene que darles caramelos tiene que darles ventajas tiene que darles placeres si no nadie se quedaría con el Faraón observe que cuando los israelitas salieron de Egipto y cuando iban por el desierto al principio iban así como muy entusiasmados más o menos como cuando aquí los misioneros de Jesús dirigen esas oraciones y eso la gente canta danza levanta manos aplaude a Cristo y no es sino que pregunten ¿quién vive? y todo el mundo responde Cristo wow que impresionante así salieron los israelitas de Egipto entusiasmados pero luego cuando ya iban por el desierto ¿de qué empiezan a acordarse? empiezan a acordarse de los regalitos del Faraón ¿y cuáles son los regalitos del Faraón? el Faraón es astuto los Faraones son astutos y siempre saben darle a uno algo para mantenerlo enganchado ¿cuáles son las astucias del Faraón? ah pues el Faraón por ejemplo les daba a aquellos hebreos unas grandes fiestas con unas ollas gigantes y comían y comían carne en abundancia puerros y cebollas carne y carne los hebreos eran esclavos pero tú no puedes maltratar demasiado a un esclavo sin que se te rebele ¿qué hay que hacer? hay que darle respiros y descansos hay que darle mimos y caramelos hay que mantenerlo contentito pero debajo de esa de esa compra porque eso es comprar al esclavo debajo de ese soborno que hay una cadena entonces ¿qué es lo que hace el Faraón? el Faraón tiene encadenado al pueblo hebreo pero pinta con colores muy bonitos la cadena y uno mira la cadena y dice ¡ay tan bonita mi cadena! ¡linda mi cadena! ¡hermosa mi cadenita! ¡esa cadena mía sí que es bonita! y el Faraón dice ¡claro, claro! ¡qué hermosa que es tu cadena! ¿cómo te queda de bien? apriétatela un poquito más al cuello eso que apenas pueda respirar así así no así tampoco tanto suéltatela un poco suéltatela un poco para que pueda seguir trabajando para mí toda la vida toda la vida y luego toda la eternidad para siempre para mí para mí para siempre y uno es estúpido y uno dice al Faraón bueno, bueno Faraón así quedamos por supuesto después de la muerte ya no hay más caramelos ya no se necesitan después de la muerte ya se acabaron los caramelos los caramelos son mientras nosotros tenemos capacidad de libertad y de voluntad y la capacidad de libertad y de voluntad es solo antes de la muerte después de la muerte no hay más actos libres porque ya no hay más tiempo la condición en la que nosotros hemos sido creados por Dios hace que solo tengamos libertad mientras estamos en esta vida por eso el Faraón sabe muy bien que tiene que darnos caramelitos caramelitos dulcecitos cadenas pintadas palmaditas en la espalda caricias un poquito de excitación un poquito de curiosidad y así te va llevando hasta el borde hasta el borde hasta el borde hasta el borde y ya cuando estés en el borde entonces ya no se necesitan más caramelos y serás mío para siempre y serás mío para siempre dice el Faraón entonces ¿qué era lo que hacía el Faraón en Egipto? para mantener prisioneros a los prisioneros que eran los hebreos ¿qué era lo que hacía? pues mimarlos como los mimaba con unos grandes banquetes unos grandes y si tú miras todos los vicios funcionan así todos los vicios funcionan así entonces ¿cómo funcionan los vicios? como esos caramelos de manera que Dios le va dando a la persona un llamado pero el Faraón se mete y hace también su llamado y el llamado del Faraón como es disfruta ya mira comete este caramelo ahora ¿cuál es el caramelo? el caramelo cambia el caramelo cambia mire en Colombia es muy popular el dulce de guayaba y hay un dulce de guayaba que nosotros los colombianos llamamos bocadillo eso en otros países la palabra significa otras cosas pero en Colombia un bocadillo es una porción de un dulce sólido que se hace con la guayaba a los colombianos a la mayoría de nosotros nos gusta mucho el bocadillo de guayaba nos gusta mucho cuando yo estaba viviendo en Irlanda con la época en la época de mi doctorado en teología resulta que yo volví de un viaje de Colombia y yo llevé algunos de mis bocadillos claro recordar allá la tierrita mientras está uno lejos y en un acto de enorme generosidad del cual creo que me arrepentí yo dije voy a compartir algo de mis dulces de guayaba con mis hermanos allá yo vivía en un convento de dominicos yo dije pues le voy a dar un pedacito para que conozcan lo que es bueno le voy a dar un pedacito de guayaba de mi dulce guayaba a estos irlandeses y entonces le doy un pedacito de mi dulce de guayaba a uno de ellos y el hombre lo prueba y dice no no me gusta demasiado dulce como raro no me gusta pues muy sincero ¿no? lo cual sirvió para que no le diera nunca más nunca más pero muy sincero el tipo el irlandés aquel o sea fíjate para mí que tal vez desde niño he comido eso pues me gusta el otro que conoce otros dulces otras tiene otro paladar no le gusta ese ejemplo tonto es para decir que que el caramelito cambia de persona a persona cada uno de nosotros tiene su propia debilidad cada uno de nosotros tiene lo que llaman el talón de Aquiles ¿de dónde vendrá esa expresión? ah esa expresión viene de una obra clásica de la antigüedad que se llama la Ilíada y ahí había un personaje que era muy fuerte un guerrero muy muy fuerte que se llamaba Aquiles y Aquiles era tan fuerte que no había manera de herirlo ni vencerlo en ninguna parte de su cuerpo excepto en el talón el talón era su debilidad y si lo herían en el talón ahí si ya el hombre perdía toda su capacidad de victoria por eso se habla del talón de Aquiles entonces cada uno de nosotros tiene su propia debilidad es decir todos somos débiles por una o más partes de nuestro cuerpo de nuestro temperamento de nuestros gustos de nuestras familias de nuestra emocionalidad de nuestros afectos cada uno de nosotros es débil de alguna manera y esa debilidad que uno tiene hermanos míos esa debilidad que uno tiene es exactamente el lugar por el que el faraón va a llegar ¿a qué? a sobornarte va a llegar el faraón a atraparte va a llegar el faraón a conquistarte cada uno tiene que conocer cuál es su debilidad hay personas que tienen una gran debilidad por ejemplo en el asunto del licor tal vez desde niños se acostumbraron a beber y entonces cada vez que se sienten así como un poquito deprimidos ¿qué es lo primero que se les ocurre? necesito un trago ¿qué quiere decir eso? la persona tiene esa debilidad necesita un trago hay otras personas que se han acostumbrado a otras cosas hay personas por ejemplo que se han acostumbrado al sexo al placer del sexo y cada vez vamos a encontrar más personas que están encadenadas a los placeres del sexo ¿por qué? porque resulta que cada vez hay más niños y tristemente también niñas que se están volviendo adictos a la pornografía desde muy tempranas edades hoy todo el mundo tiene celulares y en muchísimos celulares los planes de datos permiten toneladas de pornografía entonces la persona se acostumbra a eso las cifras de adicción a la pornografía son escandalosas no hace mucho estaba oyendo a una doctora británica que hablaba ella no hablaba desde el punto de vista de la religión sino simplemente desde el punto de vista de la psicología y la ciencia y ella decía las terribles dosis de pornografía que están consumiendo sobre todo los hombres están conduciendo al desastre de sus relaciones afectivas e incluso a la impotencia ¿por qué impotencia? se supone que la pornografía debería dar como una mayor sensibilidad hacia esas cosas del sexo no señor no es tan fácil ¿sabes por qué? porque resulta que la pornografía es una pendiente resbaladiza que cada vez lleva a la persona a buscar fuentes de excitación más fuertes y más fuertes y más fuertes entonces en ese mismo programa en esa misma conferencia presentaban el caso de un muchacho que él tenía su novia tristemente como es común en todos estos países él tenía sexo con la novia pero el problema más grave todavía no es ese el problema es que este era un consumidor intenso de pornografía estamos hablando de gente que prácticamente todos los días ve horas de sexo pesado en pornografía ¿y qué pasa? que el que ve pornografía en esas dosis tan grandes pues necesita cada vez cosas más duras y más duras y más duras entonces un muchachito un adolescente si ve por ejemplo a una pareja teniendo sexo ya eso le puede excitar pero a un consumidor heavy un consumidor duro de pornografía ya ver a una pareja teniendo sexo no le excita ya necesita algo más fuerte entonces ahí es donde la gente empieza cada vez a degenerarse más ¿y en qué consiste que se degeneren cada vez más? consiste en que entonces ahora necesito ver por ejemplo orgías o necesito ver lesbianas o necesito o necesito sexo con niños ahí es donde entran y empiezan a consumir sexo pedófilo y empiezan a consumir sexo lesbiano la mayor parte de los consumidores de sexo entre mujeres no son mujeres no son mujeres a las que les interesan mujeres son hombres viendo sexo de lesbianas que tampoco son lesbianas sino actrices pagadas para que hagan esas cosas entonces ¿qué pasa? que cuando una persona se acostumbra a que para excitarse necesita ver ese tipo de cosas cada vez más aberrantes que con animales que con juguetes que con y cada vez peor cuando ese hombre se encuentra con la novia pues la novia no está para hacer todo ese tipo de barbaridades ni tampoco está para hacer una orgía con 80 mujeres entonces ya la novia la novia de verdad ya no le excita la mujer de verdad ya no le excita porque para excitarse necesita esas dosis brutales de sexo aberrante cada vez más fuerte y esto sigue esto sigue hay empresas que están trabajando en robots sexuales es decir en máquinas que tratan de reproducir de una manera cada vez más realista las respuestas por ejemplo para el caso de los hombres las respuestas de lo que sería una mujer que fuera absolutamente insaciable de manera que la persona utilice esa especie de máquina para sacar todo el placer de su cuerpo entonces cada persona tiene su propia cadena cada persona tiene su propia debilidad y cuando la persona se cansa de una cosa entonces busca otra llega el momento en el que ya no le excitan las mujeres entonces empieza a decir bueno entonces ¿cómo será con hombres? esa es una fuente grandísima de adicción pero ¿cuál es el problema? que una vez que la persona está adicta adicta a un tipo de placer empieza a justificar ese tipo de placer ahora ponte a hablar con ese hombre y dile oye la pornografía hace daño en la sociedad ¿qué daño? ni que nada no él empieza a defender ¿defender a quién? defender a su faraón empieza a defender a su faraón porque el faraón le da esos banquetes deliciosos de placer como se los da a través de esas tremendas ollas entonces ¿cuáles son los banquetes con los que mis faraones me hacen daño a mí? eso es lo que tengo que preguntarme ¿dónde están mis cadenas? ¿qué es lo que me tiene encadenado? ¿cuáles son mis señores? el mejor ambiente para descubrir eso queridos amigos es este ambiente en el silencio en la oración en la reflexión en la soledad de un buen retiro es donde usted mejor puede encontrar cuáles son sus faraones ¿qué es lo que ha tenido poder en mí? ¿cómo he llegado yo a este faraón? ¿ustedes saben cómo llegaron los hebreos a Egipto? algunos de ustedes lo recordarán había una escasez terrible una terrible escasez de alimentos en toda aquella región y el único lugar donde había trigo era en Egipto entonces la necesidad los llevó de camino hacia Egipto llegaron ahí por necesidad pero a donde los puso la necesidad los retuvo el placer casi siempre uno entra a ser dominado por el faraón por necesidad mire yo me he dado cuenta en estos en estos asuntos de afecto y de sexo yo me he dado cuenta que así sucede muchísimas personas han tenido una infancia muy difícil con mucha soledad con muchísima soledad porque los papás siempre estaban ocupados o porque no les importaban a los papás o porque estaban solo con el papá o solo con la mamá y entonces muy fácilmente nos sucede a nosotros los varones cuando uno no ha tenido porque no se lo dio la vida no le dio hermanos porque uno tuvo que crecer solo con una mamá por ejemplo resulta que el ser humano tiene una gran necesidad tanto de afecto masculino como de afecto femenino y que pasa cuando falta esa figura paterna que pasa cuando falta ese cariño ese amor de papá muy fácilmente esa persona tiene una necesidad afectiva fuerte fuerte y esa misma persona encuentra en su barrio por ejemplo una pandilla y resulta que el líder de esa pandilla pues es un tipo convencido es un verdadero jefe es valiente y además pues me considera su amigo entonces yo empiezo fácilmente a encontrar un reemplazo del amor que no tuve de un verdadero papá empiezo a buscarlo en una pandilla esas historias pasan mucho o sea casi todos hemos llegado al faraón casi todos hemos llegado a las cadenas del pecado por una de dos razones o por una gran necesidad o por una gran curiosidad la curiosidad es lo que aparece en Génesis capítulo 3 en el caso de Eva que nos cuenta la palabra de Dios entonces uno por curiosidad fuma un poco de marihuana a ver que será que es lo que se siente o uno por curiosidad mira una revista pornográfica pornográfica yo era un niño me acuerdo cuando un día veo a varios de mis compañeros que estaban haciendo ahí como un círculo y trataban de tapar algo lo que estaban tratando de tapar fue una revista pornográfica que uno de los muchachos le había sacado al papá fíjense las cadenas como van el papá estaba suscrito o había comprado una revista o unas revistas pornográficas y uno de los compañeros míos la llevó allá escondida al colegio y entonces viene la curiosidad ¿qué será lo que están viendo? ahí empieza la cadena la curiosidad o la necesidad y por curiosidad o por necesidad uno va entrando porque uno tiene carencias especialmente en materia sexual y en materia afectiva casi todo tiene que ver con carencias personas que han tenido hogares disfuncionales que han tenido grandes vacíos ¿cómo es una persona cuando ha tenido un gran vacío? ¿cómo es? ¿sabe a qué se parece? se parece a un náufrago es una comparación que utilizo mucho un náufrago ¿quién es? un náufrago es el sobreviviente de un desastre en las aguas por ejemplo en el mar ¿y qué es lo primero que busca un náufrago? ¿de qué me agarro? y si lo único que tuve para agarrarme fue un amigo y ese amigo me dio su amistad y me dio su tiempo y me dio su cariño yo empiezo a entregarle el corazón a ese amigo esta historia no me la estoy inventando es la historia de muchas personas y cuando estas cosas pasan uno tiene que tener un gran respeto hacia ese ser humano porque ese ser humano ha sufrido mucho porque ese ser humano estuvo en gravísima soledad y porque ese ser humano llegó ahí por una gran necesidad y ese ser humano que llegó a esa gran necesidad ese ser humano fácilmente queda encadenado ahí y ese ser humano luego defiende eso y entonces dice a mi nadie me va a quitar a mi amigo que importa lo que diga Dios que importa lo que diga la Biblia que importa lo que diga la iglesia no me importa esta es mi tabla de salvación así es como uno se aferra y nosotros desde la palabra de Dios y nosotros desde la fe que le podemos decir a esa persona en primer lugar lo que tenemos para decir es que como ser humano hay un profundo respeto en segundo lugar hay que comprender el nivel de soledad y de dolor que han tenido muchísimas de esas personas tanto hombres como mujeres hay que entender el dolor la soledad el vacío que han vivido muchas de esas personas hay que entenderlo pero luego luego mis amigos también es necesario dar el otro paso ¿cuál es el otro paso? el otro paso es ¿y yo tengo que seguir aferrado a esto toda la vida? y ahí es cuando uno empieza a descubrir yo no tengo que seguir aferrado a esto no existe un mundo después de esto ¿qué hubiera pasado en mi vida? uno tiene que hacerse esta pregunta ¿qué hubiera pasado en mi vida? si en ese momento en el que yo tenía esa gran necesidad afectiva ese vacío tan terrible en vez de meterme en los caminos de la heroína mire hermanos yo tengo más de 25 años de sacerdote por favor créame que en 25 años de sacerdocio uno ha escuchado a mucha gente pero mucha es mucha mucha uno conoce muchísimas historias créame que sí uno conoce muchísimas historias ¿cómo llegó usted a volverse cocainómano? es que era eso suicidarme me dijo un muchacho era eso matarme mire yo me metí a un viaje de esos me metí a una traba decimos en mi país me metí a una traba de esos se me olvidaba todo todo de repente sentía que todo era bello ¿sabe lo que yo sentía padre? yo sentía que todos me querían la gente por la calle salía corriendo de mí porque yo quería abrazarlos a todos mire el drama de esa persona mire lo que ha vivido la gente huía de mí pero yo quería abrazarlos a todos un día fui a abrazar a un policía me metió a la cárcel pobre tipo pobrecito este en medio su drogada llegó allá a abrazar al policía y a decirle cosas bonitas al policía usted es mi amigo no sé qué el hombre por allá perdido 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 ¿por qué llega la gente al faraón por necesidad o por curiosidad pero tristemente el faraón agarra a esas víctimas de la necesidad o de la curiosidad el faraón los agarra el faraón nos nos agarra acuérdese que todos tenemos alguna forma de debilidad y el faraón nos agarra y dice yo te voy a adoptar quédate conmigo para siempre para siempre para siempre y empieza a darle a uno caramelos y uno siente que ya arregló el problema uno siente que ya arregló el problema uno no ha arreglado el problema el problema sigue ahí el vacío sigue ahí el vacío sigue ahí pregúntele a la mujer prostituida pregúntele al drogadicto pregúntele a la persona que anda metida en cualquier tipo de desorden moral si usted pudiera salir de ahí y tener paz en su corazón y felicidad usted saldría claro entonces hermanos lo que hace el faraón es eso el faraón se aprovecha de tu necesidad y como está el mundo hay tantas necesidades piense usted por ejemplo en el caso de este problema que es una plaga mundial bullying se llama eso ¿qué es el bullying? el bullying es la violencia verbal o física que se experimenta por las personas de mi mismo grupo de mi misma clase de mi misma condición lo que llaman en psicología violencia sufrida por los pares es decir por personas que están en la misma condición mía típicamente en el colegio en la escuela miren lo que me encontré no hace mucho una señora ya bastante mayor hoy bastante mayor resulta que esta señora tiene una estatura de un metro con cuarenta y cuatro centímetros no está muy alta no le he medido la cintura pero es bastante grande es gordita la señora la señora siempre fue gordita ella estudiaba en un colegio de niñas y en el colegio de niñas porque las niñas a veces son muy crueles con las otras niñas en el colegio de niñas cuando querían ofenderla la decían le decían gorda nadie te va a querer nunca gorda 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 así se insultaban unas a otras y así la insultaban a ella y ella creció con ese complejo soy gorda soy fea nadie me va a querer soy gorda soy fea nadie me va a querer se casa esta mujer el esposo es infiel sabe que siente ella es culpa mía por gorda y por fea si se da cuenta como van las cadenas y entonces dentro de ella empieza una necesidad muy grande yo necesito yo necesito que alguien si me quiera yo necesito que alguien si me quiera tengo que encontrar alguien que si me quiera esta mujer tenía hijos el esposo la dejó ella no se concentró en la crianza de los hijos no 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 se dedicó porque ella primero tenía que resolver un problema suyo ¿cuál era el problema suyo? soy gorda soy fea y nadie me va a querer lo que le habían dicho de niña entonces ella aunque tenía hijos desatendió a los hijos que ya no tenían papá ahora tampoco tenían mamá desatendió a los hijos ¿por qué? porque ella tenía que demostrarse a sí misma si puede haber alguien que me pueda querer si puede haber alguien que me pueda querer y empezó a buscar y a buscar esto es tan duro decirlo casi a regalarse hasta encontrar un hombre que le hiciera sentir yo si te quiero se da cuenta la necesidad como lo va llevando a uno y la necesidad lo va llevando a uno hasta que uno llega arrastrado 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 a los pies del faraón y el faraón dice cuánto has sufrido cuánto cuánto has sufrido pero ahora quédate conmigo quédate conmigo para siempre quédate conmigo quédate conmigo ese es el faraón y empieza a darte caramelitos caramelitos y ahí es donde uno resulta encadenado y ahí es donde uno resulta atrapado entonces ¿qué creen ustedes que le pasaba a esta mujer? uy lo que le pasaba era tremendo porque entonces claro en la familia una familia muy tradicional muy católica en la familia pues se daban cuenta que esta tenía o sea ya la abandonó el esposo y ella abandonando a los hijos otro día les cuento el drama de esos hijos sin papá y sin mamá porque el papá estaba aclarando su masculinidad persiguiendo viejas persiguiendo mujeres y la mamá estaba aclarando su feminidad persiguiendo hombres y quien criaba a los hijos si ve como las cadenas se van repitiendo pero para que viene uno a un retiro de estos para romper cadenas porque yo ya no quiero que eso siga pasando en mi familia yo ya no quiero que esto se siga repitiendo algunos de los que están aquí son casados se van a casar están viviendo con alguien algunos de los que están aquí tienen hijos hermanos ¿sabe por qué está usted aquí? para romper cadenas para eso está usted aquí para que esto no siga pasando porque lo que le estoy contando es tan real como la vida misma así es como se repiten estas cosas entonces en la familia le decían oye pero como tienes así desatendidos a esos niños pero como se te ocurre hacer eso mira como están sufriendo mira no sé qué ella estaba ciega ciega pues sí pero yo también tengo derecho a ser feliz y eso ¿quién te lo mandó decir? mi faraón el faraón te metes ahí en la cabeza tú tienes derecho a ser feliz y tus hijos no pues mis hijos mis hijos ellos verán qué hacen ellos verán qué hacen ellos tendrán que buscar su propio camino uno de los hijos de esta señora buscó su propio camino se mató esas son las cadenas si las está viendo ¿no? de abuelos a papás de papás a hijos de hijos a nietos esas son las cadenas y ese es el faraón el faraón es ese quédate conmigo quédate conmigo no te vayas no te vayas quédate conmigo quédate conmigo y te va dando el caramelito y uno es tan tonto que uno empieza a defender al faraón ¿por qué? porque al faraón llegué por una gran necesidad y como al faraón llegué con esa gran necesidad y el faraón me atendió y el faraón no me dejó morir entonces yo me quedo con el faraón eso es lo que lo retiene a uno ¿usted se acuerda cómo empezó esta predicación? esta predicación empezó con una pregunta se la repito ¿por qué? si Jesucristo es manantial de pureza de bondad de belleza si es verdadero amigo si es verdadero aliado verdadero médico verdadero maestro verdadero abogado de nuestras almas ¿por qué? hemos estado tan distantes de Cristo ahora lo descubre por estos faraones hermano es que estos faraones lo retienen a uno estos faraones lo encadenan a uno ¿y cómo llegué yo al faraón? por una necesidad o por una curiosidad y el faraón empezó a darme caramelos y los caramelos del faraón me han tenido ahí y como yo no conozco otra cosa entonces no puedo no puedo salir de ahí además hay una idea que se le mete a uno en la cabeza si yo suelto acuérdese el naufragio ¿no? si yo suelto esta tabla me hundo se me acaba todo yo no puedo soltar esto yo no puedo soltar esto hay una imagen que está aquí cerquita en uno de estos salones hay una imagen que está aquí cerquita que es la de Pedro ¿se acuerdan Pedro? cuando vio a Cristo caminando por el agua entonces Pedro le dijo a Cristo si eres tú manda que yo pueda caminar también y Jesús le dijo ven y Pedro empezó a caminar ¿no? sobre el agua pero dice sintió la fuerza del viento le dio miedo y cuando le dio miedo se hundió eso es lo que le pasa a uno uno tiene miedo hoy el Señor Jesús nos dice suelta suelta ese pecado tú sabes que es pecado en el fondo de tu ser tú sabes que es pecado suéltalo suéltalo y uno dice me da miedo eso es lo que uno siente me da miedo me da miedo no me atrevo a soltarlo ¿por qué no me atrevo a soltarlo? porque siento que me voy a hundir no puedo soltar esto este es mi poquito de felicidad déjeme déjeme con mi marihuana mi poquito de felicidad quédese usted por allá haga usted lo que usted quiera encuentre usted lo suyo yo ya tengo lo mío viva y deje vivir yo ya tengo lo mío yo veré que hago ya soy grande esa es la manera de hablar de uno ese es el lenguaje de uno pero en el fondo ¿qué es lo que hay? ¿qué fue lo que le dio a Pedro? ¿qué fue? ¿qué fue? miedo lo que le da a uno es miedo ¿por qué? porque uno llegó a los pies del faraón por necesidad o por curiosidad y sea la necesidad o la curiosidad el faraón de una vez lo agarra a uno venga y quédese conmigo para siempre para siempre el faraón no te va a soltar nunca nunca es hasta la muerte ¿y por qué te quiere hasta la muerte? porque en el fondo no te quiere para esta vida te quiere para siempre para la eternidad ¿y cómo llama la iglesia católica quedarse con el faraón para la eternidad? tiene una palabra muy sencilla que se llama infierno eso es lo que es el infierno el infierno es ese quedarse con el faraón para la eternidad con la diferencia de que después de la muerte ya no necesitas más caramelos ya eres mío para siempre ya no tengo que darte más nada y eso es lo que advierte San Pablo en 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 no heredarán el reino de los cielos así de claro no heredarán de inmediato ladra la jauría no, no, no mentira, mentira no, no es un problema cultural eso era en esa época Pablo es machista la Biblia tiene condicionamientos eso era solo para ese tiempo esa jauría toda esa gritería ¿qué es? la misma gritería de la legión en el endemoniado la misma gritería del Sanedrín de aquella época contra Esteban es la gritería para tratar de tapar la palabra de Dios pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios lo que dice es para allá te están llevando para allá te están llevando entonces ¿por qué estoy yo aquí predicando esto mis hermanos? ¿saben por qué? porque he conocido el amor de Jesucristo por eso estoy aquí y porque quiero que usted conozca el amor de Jesucristo porque si usted conoce reconoce el amor de Jesucristo usted descubre que usted puede soltar los tablones a los que ha vivido esclavizado me está diciendo que yo deje mi adulterio con lo sabroso delicioso y apetitoso que es adulterar me está diciendo que yo deje mi alcohol mi droga mi relación homosexual me está diciendo que yo lo deje piense delante de Dios piense delante de Dios pero tenga presente que si usted está con ese tablón ese no es su camino bueno y que sucede cuando una persona suelta ese tablón que sucede cuando una persona empieza a creer y a confiar en Jesucristo seriamente tiene un nombre se llama liberación liberación así se llama no necesito eso para ser hombre no necesito eso para ser hombre no necesito eso para ser feliz entonces que es lo que hace Jesucristo Jesucristo me devuelve la capacidad de ser libre el que peca dice Jesús en el Evangelio según San Juan el que comete pecado es esclavo del pecado pero también dice la verdad os hará libres y la verdad que trae Jesucristo es la verdad de su amor de su poder entonces en ese momento uno dice tengo miedo yo quisiera que ustedes fueran así bien sinceros que les veo cara de sinceros mal dormidos si si aquí hubo mucha gente que durmió mal les veo cara de mal dormidos pero les veo cara de sinceros y yo quisiera que levantara la mano el que sintiera en este momento miedo miedo de soltar el pecado nadie tiene miedo impresionante este grupo nadie nadie ninguno tiene miedo te digo una cosa si llegamos a ser sinceros nos cuesta trabajo imaginarnos sin el pecado que hemos cometido nos cuesta trabajo te logras imaginar tu vida en pureza y santidad te logras imaginar tu vida en verdadero servicio al rey de reyes te logras imaginar tu vida como una peregrinación hacia el monte de Sion como una peregrinación hacia la Jerusalén del cielo no 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 eso ya tampoco tanto no pues yo si quiero yo si quiero salir un poco de algunas cosas malas dejar de patear a mis hijos por ejemplo o sea dejar de hacer algunas cosas malas está bien hay que dejar de hacerlas pero pues así tampoco tanta santidad tanta no tampoco tanto que hermoso que hermoso cuando Jesús llega que hermoso cuando Jesús llega y cuando uno dice señor señor no sé no sé no sé pero en tu nombre en tu nombre y en tu nombre hoy suelto a ese faraón en tu nombre señor en tu nombre no sé no sé que va a pasar conmigo no sé no sé llevo demasiado tiempo comiendo en el regazo del faraón pero sé que es comida envenenada llevo demasiado tiempo en los banquetes del faraón pero sé que es comida drogada llevo demasiado tiempo en los patios del faraón pero sé que me están dañando no sé qué va a hacer de mí pero hoy 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 quiero despedirme del faraón hoy quiero despedirme del faraón hoy quiero dejar hoy quiero dejar hoy quiero soltar hoy quiero empezar a ser libre hoy quiero empezar a ser libre no sé cómo va a ser mi vida no me la alcanzo a imaginar y si fuéramos sinceros no se hubieran levantado doce manos si fuéramos sinceros yo creo que todos habríamos tenido que levantar la mano porque el que no levanta la mano lo que está diciendo es estoy dispuesto a ser mártir hoy por la mañana y yo no les creo tanto hasta ya no les alcanzo a creer si fuéramos a ser sinceros todos tendríamos que levantar la mano y decir a mí también me da miedo pero es que este retiro se llama ¿cómo se llama este retiro? hombre si ese es el valor Dios mío ¿cómo se llama el retiro? hombre el valor el hermano que dirigía la oración dijo algo muy importante solo llegará a ser valiente el que se sepa valioso bien eso es claro el día que uno se siente valioso el día que uno siente es esa sangre la que me muestra mi valor el día que uno comprende que esa es la sangre esa sangre es la que muestra cuánto valgo yo y así me amó el señor y esas llagas declaran el amor que él me tiene en nombre de esas llagas en nombre de esa sangre en nombre de esas llagas yo voy a soltar al faraón por supuesto el faraón brama y sale a perseguir acuérdate que el faraón soltó a los hebreos y después lo salió a perseguir pero hubo Moisés hubo poder de la palabra y la palabra no te va a abandonar si tú no la abandonas es un día muy hermoso sabes una cosa quizás hoy es el día más importante de toda tu vida hoy quizás este es el día en el que tú rompes en el nombre de Cristo esa cadena quizás este es el día en el que tú por fin le dices al faraón no sé cómo voy a vivir pero sé que voy a vivir y que voy a vivir para el que es el camino la verdad y la vida voy a vivir para él de pie gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén